Tenemos a alguien acá, que más de uno se va a morir. ¡El señor Facundo Arana! ¡Bienvenido a FME Aire! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Te voy a decir una cosa sobre Omar. ¿Cómo se nota cuando uno está escuchando a una buena persona? Vos viste que hasta en el tono de la voz te das inmediatamente cuenta cuando alguien es buena gente. ¿Vos viste? Sí, pero es un tipazo, un tipazo, Omar, para sacarse el sombrero. Esas personas que uno tiene que tener en su vida. Sí, que seguramente estás escuchando todavía. Te mandamos un fuertísimo abrazo otra vez, Omar. Sí, una gran, gran persona. La verdad que una de las personas que uno pasa por acá en el complejo y conoce y decís, ¡qué buen tipo! ¿Tres años ya de radio? ¡Tres años cumple la radio hoy, Facu! Justo tres años. Qué grande. Bueno, qué bueno haber pasado. Estoy contento. Bueno, muchas gracias por pasar, aunque sea dos minutitos, a saludar así a toda la audiencia. Pero, por supuesto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos presentando ahora mismo? Ahora mismo estamos escuchando a... A ver, vamos a escuchar a ver qué hay, a ver. Dance and Game de Pitbull. A ver cómo lo presenta. Pitbull. Pitbull. A ver, ¿qué tema le gusta así a Facundo Arana? No, dejálo que está puesto y dale, pero... ¿Le doy? De volumen, sí, hija. Sí. Toma. ¿Señor? Sé una teta grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.